¿Cómo están? En Mundo Marketing, soy Daniel Pérez Alamillo, Director de Mercadotecnia de Grupo Mundo Ejecutivo. Hoy con nosotros está una de las marcas más prestigiosas en comida rápida y relacionada con el deporte, que es Winstop. Está con nosotros Brigitte Brousset, Directora de Planeación Estratégica. Brigitte, tengo entendido que todo esto tiene que ver más con los esquemas digitales. Bienvenida. Muchas gracias, Daniel. Platícanos un poquito. Mira, te platico. Nuestra planeación digital de medios digitales va muy de la mano, evidentemente, de la planeación de la mercadotecnia en general que tenemos en Winstop. Pero hemos tratado, así como lo platicamos hace un rato, de irnos cada vez un poco más dirigidos hacia contenido y experiencias que sean relevantes a nuestros clientes y que por consiguiente no nos posicionemos como una marca robótica, mecanizada, anticuada, ¿no? Sino que más bien que estamos a la vanguardia y que estamos haciendo cosas disruptivas para hacer clic con el cliente de una manera más orgánica, ¿no? De las cosas más importantes que queremos seguir haciendo en este año está, primero, mantener el posicionamiento que tenemos en redes sociales. No sé si sabías, pero somos la marca número uno, tanto en Facebook como en Twitter e Instagram, en el segmento de Alitas. Evidentemente, para nosotros, el canal digital ha sido un canal de comunicación muy importante para llegar a nuestros clientes, por consiguiente, una de nuestras estrategias está muy dirigida hacia eso. La segunda parte, que es una parte también muy importante, es empezar a generar contenidos, ¿no? ¿Cómo hablarle al cliente de una manera que...? Porque el cliente el día de hoy ya está muy viciado, ¿no? El cliente el día de hoy ya sabe cuando una marca le quiere vender algo, ¿no? Entonces, en vez de ser una experiencia positiva, más bien se convierte en una experiencia de que te quieren ganar, ¿no? Te quieren vender algo, te quieren imponer, ¿no? Entonces, la intención de hacer las cosas un poco más orgánicas es entrar a la vida del cliente de una manera más natural y que más bien sea el cliente quien te jale hacia su vida en vez de que nosotros nos empujemos hacia ella, ¿no? Por consiguiente, hacemos mucha... Bueno, el año pasado sacamos un comercial de tele, no sé si lo viste. Estuvo en Fox, en ESPN, pero ahí también estuvo en Televisa, donde mostramos distintos cortes de la vida de los clientes, ¿no? Por ejemplo, los clientes enfocados a deportes, que es una parte muy importante de nuestra estrategia. Estamos también en el cliente que tiene actividades extracurriculares, ¿no? Al final del día, todos... Nuestro cliente es un 60% el que le llamamos el godín, ¿no? Ok. Como nosotros. Así es. Y pues al final del día, yo creo que todos los godines o muchos godines se identifican con que no se quieren identificar con ser un godín. Nos identificamos en la parte burla del godín, pero creo que todo mundo quiere ser diferente, ¿no? Todo mundo quiere ser identificado por algo distinto, algo cool, algo padre, algo aspiracional. Y definitivamente ser godín no es ninguna de estas tres cosas, ¿no? Entonces, en el comercial también sacamos esa parte de el que toca la guitarra, el que hace danza interpretativa, el arquitecto que le está yendo súper bien en su trabajo. O sea, todo lo que es un godín, pero como la otra cara, ¿no? La cara padre de todos los mexicanos, ¿no? Pues sí, mira, yo creo que el porcentaje alto de la gente que trabaja en oficinas siempre va a estar dispuesta a recibir nuevas propuestas. Creo que la parte digital es un esquema súper útil para ellos, ya que la parte de estar en el teléfono y en nuestras tablets y en las computadoras todo el tiempo, bueno, pues nos da. Creo que ustedes lo han hecho muy bien. Creo que han sido parte de esta punta de lanza de lo que es el marketing de contenidos, con lo cual, pues, el mundo ejecutivo se identifica todo el tiempo. Digo, es parte de lo que hacemos juntos. Y, bueno, creo que de ahí en adelante, pues, solo queda esperar que la parte digital, pues, siga como va y estar esperando los call to action que tu área manda, ¿no? Y buscando que esto sea la par del marketing tradicional que también por ahí manejan ustedes muy bien. ¿Algo más que quieras agregar? Pues, sí, mira, al final del día, voy a darte cifras quizás no tan acertadas o no específicas, pero hace 10 años la mercadotecnia tradicional era el 90% de todo lo que se hacía en mercadotecnia en las empresas. Al día de hoy, cada vez más el marketing digital se va convirtiendo en la punta de lanza de las empresas. Hay empresas que más bien viven de lo digital, ¿no? Que nacieron en digital y que todo el día hablan en digital, escuchan en digital, escriben en digital, ¿no? Yo creo que todas las empresas en distintas velocidades van a ir migrando hacia ese mundo digital. Nosotros tratamos de ser muy disruptivos y tratamos de estar un paso adelante siempre en la competencia. Por consiguiente, le apostamos mucho a lo digital, no solamente a redes sociales, ¿no? No solamente a las distintas redes sociales o el website, tenemos por ahí una app, sino también a otras herramientas digitales que probablemente no sean muy conocidas el día de hoy, pero las empezamos a trabajar tras bambalinas, porque sabemos que hay ciertas estrategias que mañana van a cobrar mucha importancia, ¿no? Este, de hecho dentro de Wingstop, el área digital es un área que vive aparte de marketing. Evidentemente hay una línea de comunicación muy clara y hay una línea de comunicación, pues, muy cercana. Pero, pues, para nosotros digital es digital kitchen, ¿no? Así como en los restaurantes, nosotros tenemos nuestra cocina, pero digital, donde, pues, constantemente estamos sacando nuevas ideas y queremos que sea el canal principal antes de la mercadotecnia tradicional para llegar a los consumidores el día de mañana, ¿no? Pues, muchas gracias, creo que lo está haciendo. Y, bueno, creo que van por el camino correcto, ¿no? Como todos los que estamos buscando que la parte digital sea la punta de lanza en general. Pues, tú con nosotros, Brigitte Brusset, directora de Planación Estratégica de Wingstop. Soy Daniel Pérez Salamillo para Mundo Marketing. Hasta la próxima.